Un torrencial aguacero de aproximadamente 30 minutos se presentó este jueves 5 de agosto aquí en Pérez Celedón. Un equipo de TV Sur Noticias captó la intensidad de la lluvia que cayó. La fuerza del viento quedó reflejada en las imágenes de los árboles en la zona de Barrio Cooperativa. La fuerza del viento quedó reflejada en las imágenes de los árboles en la zona de Barrio Cooperativa. Tuvo problemas por la cantidad de agua que cayó y que se empozó en un trabajo que está realizando la Municipalidad Generaleña. Según los datos de las autoridades, no se reportaron afectaciones serias. Esta fue la segunda vez en esta semana que se presentan vientos fuertes, tormenta eléctrica y bastante lluvia sobre el Valle del General.